El coronel Héctor Jairo López, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer un contundente golpe a la minería ilegal en el Magdalena Medio. Se trataría de cuatro minas de oro, las cuales, según la autoridad, fueron intervenidas. La Policía Nacional, a través de la seccional de Carabineros y Protección Ambiental, logró la intervención de cuatro unidades de producción ilegal de oro, que generaban rentas criminales por valor aproximado de 1.100 millones de pesos. En estos operativos fueron inutilizados cinco dragas, ocho motores, diez motobombas y tres retroexcavadoras. Quiero decirles que la Policía Nacional seguirá trabajando de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de contrarrestar la minería ilícita y proteger los recursos naturales de nuestro país. Intervención de minas ilícitas, detención de dragas, retroexcavadoras y motobombas en Puerto Nare, las cuales generaban más de 1.100 millones de pesos mensuales a grupos al margen de la ley que delinquen en la zona. Según datos entregados por la Policía, en la minería ilegal se están utilizando agentes contaminantes como el mercurio en su proceso de extracción de oro ilegal, sustancia que es altamente contaminante de afluentes, flora y fauna silvestre en las zonas en donde es utilizado de manera indiscriminada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!